Seguimos con la nota entonces acá desde el estadio municipal de La Cisterna, estamos con Robinson Porras, otro central del fútbol joven de Cobreloa. Primero que nada le vamos a preguntar, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenos días, me llamo Robinson Porras, juego de central, también el profe me coloca de 5 y ahí hacemos la paña. Perfecto, ¿y cuánto tiempo llevas acá en la inferiore de Cobreloa? Desde el 2016 puede ser, de la sub-10, ya llevo bastante tiempo, pero me gusta la institución y por eso estoy aquí. Nosotros en conjunto con el profesor te elegimos también como uno de los jugadores destacados por la información que nos dieron más que nada de ellos, que eres uno de los jugadores destacados de la serie también, al igual que entrevistamos recién a tu compañero que también es central, le decía yo a él que es importante saber que ahí están naciendo nuevos buenos centrales, que es un puesto un poco ingrato también, ¿no? Porque te mandas una y ya era el partido. Sí, complicado ese tema de estar siempre con la presión de que eres el último hombre, de que si pierdes el balón puede joder el partido, pero bien, o sea, me siento seguro jugando con mis compañeros, atrás el profe me da la confianza y estoy bien. Y cuéntanos un poco la dinámica de los entrenamientos acá. ¿Qué has aprendido estando en Cobreloa? ¿Cuáles han sido los logros que has conseguido también en este tiempo que has estado acá? Aquí no es menor, ya es varios años, ¿no? Sí, ya son varios años y he aprendido, ha sido el liderazgo, apoyar a mis compañeros, por eso el profe me da la confianza y me pone de capitán. Y más que nada eso, el apoyo que le doy a mis compañeros, el apoyo que tenemos en conjunto, es un buen grupo. Y a veces los resultados no se dan, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Te queremos premiar también, como el jugador destacado, como se merece, para impulsar un poco también que sigas perseverando y que te lleves una medalla nuestra como página deportiva, que a futuro a lo mejor vamos a llevar algunos partidos en vivo, por ahí estamos en conversación también, así como lo hacemos con la gente de Morny, ¿ya? Y así que te vamos a premiar con nuestra medalla, la mejor medalla de ATV Sport, como jugador destacado de la primera temporada, ¿ok? Así que felicitaciones, vea su medalla, es una medalla bastante bonita de nuestra página y después la pueda tener ahí y colgarla donde más le gusta. ¿Qué te parece que te hayamos premiado, te esperaba esta premiación? No, no me lo esperaba en verdad, pero me doy cuenta que el esfuerzo da sus frutos y que bueno, ser reconocido tal vez por el profe y por demás gente. Claro que sí. Perseverando llegan los éxitos cuestan, no llega un día para otro, pero hay que perseverar. Como le decía tu colega también anterior, si el día de mañana no llegas a ser un profesional del fútbol, puede ser profesional en nuestra área también, ¿por qué no? Sí, esa es la idea, siempre tener una segunda opción, el fútbol no hay nada seguro y siempre estar consciente de que por otros lados también se puede ser profesional y éxitosos en la vida. Claro que sí. ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje para siempre hay alguien que te apoya? ¿Los padres, la familia? Sí, mi familia en general siempre he tenido el apoyo, mi padre siempre me acompaña a todos los entrenamientos, a todos lados, mi madre, mi hermana, siempre tengo el apoyo de ellos, incondicional, cuando las cosas no se dan, están ahí, me apoyan y cuando se dan, siempre son los más felices también. Perfecto, te queremos dar las gracias y siga perseverando, ¿ok? Muchas gracias a ustedes, también aquí vamos a seguir dándole hasta tratar de lograrlo, si no se da, bien también.